¿Será cierto lo que dice esta dama? No sé si realmente la midió o te está inventando, porque esto, esto, esto es enorme. Yo lo que te diría es, la cavidad de una mujer es alrededor de 10 centímetros, 11, 12, 13 si es que crece de alguna manera, pero 23, bueno pues si es algo bastante grande. ¿Qué va a suceder? Pues van a entrar 10 o 12 centímetros y el resto se va a quedar afuera. Puede haber molestia, puede haber una sensación de incomodidad para ti, también depende un poco de la posición, pero si definitivamente esto me parece incómodo y no tan agradable. ¿Se lo mediste o él te lo dijo? En la orientación sexual se enseña que la intimidad es más que penetración. Hay besos, caricias, abrazos, palabras bonitas que de una manera u otra hace que la fémina llegue a su punto, a su punto clave, al orgasmo, no tiene que ver simplemente con tener un exagerado miembro y que muchas veces lastima, porque la mujer siente en los primeros centímetros de su vagina. Es una realidad, para muchas o muchos es un mito y solamente entienden que por ahí es que se siente, pero no, hay otras formas y se ha demostrado a través del tiempo. Déjame tu comentario y tu parecer, sí o no. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Gracias.